Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale Lo que nadie te dice es que cuando te enamoras La guerra parece siempre perseguirte Que el amor se te va de las manos cuando menos lo esperas Vives, suspiras Contigo aprendí tantas cosas Por ejemplo, a sonreír ¡Bonito mi chatepe! Es mejor que de una vez le digas de nuestro amor Tarde o temprano sabrá el que te hace suspirar Y al cielo te hace que llegues y algo es el abrazo Y al cielo es mejor que de una vez te sientes a platicar Para que le hagas saber Que descuido tu persona Lo que carecias con el conmigo lo tienen de sobra Y si se pone agresivo por lo que se está enterando Con más ganas, gritas fuerte Y hace mucho nos amamos Le van diciendo Que conmigo si conoces la pasión Que si te pones a hacer comparación Que no tiene nada que hacer a mi lado Yo sí sé hacerte el amor Le van diciendo Que si muchas veces te ha visto feliz Que ni se emocione porque fue por mí Que entienda que de mí tú te has enamorado Y que yo también de ti Que conmigo has aprendido tantas cosas Por ejemplo a sonreír Le van diciendo Que conmigo si conoces la pasión Que si te pones a hacer comparación Que no tiene nada que hacer a mi lado Yo sí sé hacerte el amor Le van diciendo Que si muchas veces te ha visto feliz Que ni se emocione porque fue por mí Que entienda que de mí tú te has enamorado Y que yo también de ti Que conmigo has aprendido tantas cosas Por ejemplo a sonreír Que conmigo has aprendido tantas cosas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.